Gracias por ver el video. Y vamos a saludar a la bioquímica, la señora Analia Sanromán, integrante del directorio que va a charlar con nosotros, del directorio, ahí lo estábamos buscando, muy bien. Del directorio del LIF, que es el Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Marcela Dorreto, Marcelo Arias, lo saluda. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Marcelo, Marcela? Y bueno, y a toda la audiencia. Bueno, consultarla porque en estos días trascendió que el laboratorio, el LIF de producción santafesina, bueno, ha roto récords, para llamarlo de alguna manera, de anticonceptivos, tanto sea orales y misoprostol. Sí, en realidad el récord productivo alcanza a toda la producción del LIF. Y bueno, en este caso la nota era más específica de anticonceptivos y misoprostol. Y bueno, es así, digamos. Lo más notorio es en el caso del misoprostol, que en el 2019, digamos, antes de que nosotros comenzáramos la gestión, había 92.000 unidades, se habían producido 92.000 unidades de misoprostol. Y bueno, en estos tres años de gestión ya llegamos a 1.750.000. O sea, ahí es exponencial el aumento. Hablan de un aumento de casi el 80%, es terrible. No, en realidad el aumento de 92.000, a 1.700.000 te da 1.900%, o sea, 19 meses más. Por eso digo que es exponencial. Claro. Si bien se producen algunos otros medicamentos que abastecen a distintos hospitales de nuestra provincia, digo, es el producto que más se ha generado, ¿no? Que más ha generado el LIF. ¿Qué quiere decir esto y por qué? Claro. Bueno, se disparó con la aprobación de la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Esto disparó la producción y hoy somos proveedores de nación. Bueno, abastecemos al remediar, entonces, digamos, este producto en particular se distribuye, digamos, a lo largo y ancho de todo el país para los tratamientos de interrupción del embarazo. Siempre en el sistema público hablamos, ¿no? Sí, sí, siempre en el sistema público. Ahora, los hospitales, ya sean tanto nacionales, pero vamos a lo que es a nuestra provincia, porque aquí está ubicado el LIF. ¿Qué otros medicamentos produce y abastece a los distintos hospitales, más allá de este en particular? Bueno, el LIF produce más de 45 especialidades medicinales, de las cuales 11 son las nuevas incorporaciones durante esta gestión. Y estos medicamentos son para atención primaria de la salud. ¿Qué quiere decir? Esas enfermedades que son las más frecuentes, como diabetes, bueno, colesterol, para enfermedades cardíacas, las más frecuentes y en la población. Esas enfermedades más comunes que todo el mundo tiene, digamos, cuando ya tiene una cierta edad, que si no tiene colesterol, tiene glucosa alta, problemas cardíacos, depresión, todas esas enfermedades, bueno, antibióticos, por supuesto, para tratar las infecciones. Así que todo eso que es atención primaria de la salud es lo que se produce en el LIF y se distribuye gratuitamente a todo el sistema público de salud. ¿Y cuántas personas trabajan en el LIF? Y somos 140. Los empleados del LIF son 140. Y, bueno, todo esto es gracias al esfuerzo de ellos, ¿no? El esfuerzo y compromiso de todos los trabajadores y trabajadoras. Que a diario contribuyen a fortalecer la salud pública, porque sin medicamentos no hay salud. No podemos pensar en salud. Cuando uno va a un hospital, te diagnostican una determinada enfermedad, pero no te alcanza para comprar el medicamento, eso ya es un problema, ¿no? Entonces, sí, los medicamentos son centrales en la política de salud. Más allá de proveer organismos nacionales y provinciales, ¿hay posibilidad de exportar? Y sí, ese es nuestro objetivo. Estamos trabajando para poder lograrlo antes de que termine la gestión. En el caso del misoprostol sería uno de los medicamentos que está en la lista. porque, bueno, por las características, digamos, así que estamos en ese camino. Hoy todavía, al día de hoy, todavía no, el LIF no ha exportado, pero, bueno, nuestros objetivos es eso, conseguir trascender las fronteras de nuestro país. Analia, ah, perdón. Sí, más allá de lo que produce el LIF, siempre en los distintos nosocomios provinciales, hay que incorporar otros medicamentos que no se producen aquí en la provincia. Es decir, hay que comprarlos porque realmente se necesitan. Y digo, ¿pasa la compra de esos medicamentos? ¿Pasa por el LIF o ya directamente por el Ministerio de Salud de la provincia? No, al día de hoy hay un sistema de compras centralizadas de medicamentos que se realiza en el LIF. Son generalmente dos grandes licitaciones de todas las especialidades medicinales que el LIF no produce y que el sistema de salud necesita. Se hacen acá en el LIF las licitaciones y se adjudican y después se distribuyen a los hospitales y regiones de salud de la misma manera que distribuimos nuestros productos. Eso se centraliza en las cinco regiones que son Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado, Tuerto y de ahí a los nosocomios más chicos provinciales o los zancos. Sí, sí, exactamente. Así sería, digamos. Analia, volviendo a la producción de los anticonceptivos y misoprostol, digo, ustedes armaron como un kit, ¿no?, que es lo que van a estar distribuyendo. Sí, está en desarrollo, digamos, hay un nuevo desarrollo que es la misoprostona, que es un medicamento que, digamos, el tratamiento se combina, cuatro misoprostol y una misoprostona y mejora mucho, digamos, la condición clínica de la paciente en cuanto a dolor, sangrado, digamos, es otra calidad en la interrupción voluntaria y eso está en desarrollo y esperamos el año que viene, sí, poder elaborarlo. Entonces, digamos, ya tener el registro, porque para poder que estos productos tengan distribución federal, o sea, que lleguen a toda la nación, tienen que estar registrados en ANMAR. Entonces, el desarrollo, la etapa de desarrollo ya está terminada con muy buenos resultados. Ahora, en diciembre, a principios de enero, estamos haciendo el escalado a producción, el salto a escala y, bueno, después lleva el registro de ANMAR que lleva unos cuantos, es un proceso tedioso, largo, digamos, por en cuanto a la cantidad de requisitos que solicita el organismo de control, que por lo general lleva, en el caso del misoprostol, no llevo casi un año, así que esperemos el año que viene poder estar distribuyéndolo a la provincia seguro y poder llegar a distribuirlo a todo el país. Están transitando sus 75 años en LIV, 75 aniversarios, va a haber distintas movidas que va a estar haciendo el laboratorio industrial farmacéutico, ¿de qué se trata todo eso? Bueno, sí, cumplimos 75 años, hicimos una conmemoración en donde asistió el gobernador Omar Perotti, la ministra de Salud, Sonia Martorano, y también anunciamos el protector solar, porque sacamos, digamos, aparte de las especialidades medicinales, bueno, cuando fue el tema del COVID, sacamos el alcohol en gel, después con el dengue sacamos el repelente y ahora pudimos sacar el protector solar para enfermedades de la piel que requieran, o sea, este uso diario. Hoy, por hoy, el acceso no es abierto así a toda la comunidad, como puede ser el alcohol o el protector, porque, bueno, hemos producido, digamos, lo que tenemos hoy es 10.000 unidades de protector solar, entonces es para cubrir a las personas que lo necesitan por tu condición de piel, que así lo indica un médico. Ahora voy un poquito, como última pregunta, a lo sentimental, digo, 75 años y me imagino que con un orgullo enorme lo que produce el Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia de Santa Fe y es una de las empresas del Estado y que anda muy bien, no solo provee a nivel provincial, sino también a nivel nacional, sigue potenciando distintos productos, como lo que recién usted estaba mencionando, me imagino que van por más y quizás no tienen la visibilidad que deberían tener, ¿no? Porque muchas de las cosas de la gente que va a los hospitales públicos y que consumen salen del lift, digo, hay gente continuamente laburando, produciendo, estudiando para poder hacer cosas nuevas para los santafesinos y para el país. Sí, exactamente, así como decir, toda la comunidad lift tiene mucho sentido de pertenencia, de compromiso, de pasión en esto que hacen día a día, y bueno, ese es el valor agregado y por qué podemos siempre estar a la vanguardia de lo que es producción pública, siempre con nuevos desarrollos. Y bueno, en cuanto a la visibilización, es uno de nuestros objetivos, tratamos justamente el alcohol en gel, el repelente, son esas especialidades que nos permiten estar más cerca de la gente, porque el usuario que va a un hospital público, bueno, le dan un medicamento, no siempre es consciente de que ese medicamento se produjo en el lift. Claro. Por eso, a través de operativos territoriales, tratamos de acercarnos a la gente, de contar todo lo que se hace en el lift y que es, uno tiene que ser y es con orgullo santafesino, ¿no? Somos el laboratorio del líder a nivel nacional, somos el número uno. Doctora, aquí tiene un medio más para hacer conocer lo que haga el lift, lo que esté estudiando, lo que esté investigando. Cuando necesite, estamos a disposición y seguramente en alguna otra oportunidad estaremos hablando mucho más de este laboratorio farmacéutico que realmente es interesante, es apasionante y sabemos que lo viven de esa manera, por eso es el más importante. Bueno, muchas gracias. Yo soy Rafaelina, así que, bueno... Ah, bárbaro, bárbaro. Siempre hay un Rafaelino en algún lugar del mundo. En la mesa o en los domingos. Es verdad, como decimos a veces, siempre hay argentinos en algún lugar del mundo, siempre hay Rafaelinos en algún lugar del país en puestos claves. Qué bueno y qué orgullo para la ciudad. Es un orgullo para la ciudad. Gracias. Un gusto, Analia, y bueno, cuando necesites, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias y bueno, a disposición también para cuando ustedes la requieran. Abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos charlando con la bioquímica Analia Sanromán, integrante del directorio del Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe.